Alceca, Asociación de Lucha contra el Cáncer y Fundación Telmed, se unen para un evento único y especial. Sí, buenas tardes. El mes de octubre se caracteriza por conmemorarse el mes del cáncer de mama. Aparte de eso, tenemos el té tradicional, que aprovecho para agradecer a la señora Adelina de AVE Accesorio y a todos sus colaboradores por el espectacular té desfile que ha hecho el día de ayer, domingo. El día 26 de octubre tenemos la inauguración de Telmed, de la Fundación Telmed, presidida por el doctor Guillermo Pepe, quienes estamos invitando a todas las personas que quieran asistir a un evento y colaborar con esta fundación. Por supuesto, estamos orgullosos de colaborar con él por el hecho de que hace más de cinco años el doctor Pepe nos lee en forma de honore nuestros estudios mamográficos. Hablemos de lo que va a ocurrir el 26. Parece algo muy groso acá en Corrientes. Sí, ojalá que sea muy groso. Bueno, el 26 de octubre, como contaba Zuli, vamos a hacer un evento en el que estamos armando en forma conjunta. Estamos trayendo a Ricky Sarkani para que organice una especie de cóctel, desfile, de gala. Y además van a venir otras personalidades como Karina Rabolini, Laura Fidalgo, Adrián Pallarolz, el Orfebre del Papa. En ese evento se va a hacer un sorteo de un zapato especial que van a hacer Ricky Sarkani y Adrián Pallarolz. O sea, las cebillas van a ser de Pallarolz y el zapato de Ricky Sarkani. Por otro lado va a haber numerosas intervenciones musicales y artísticas en vivo. Bueno, va a haber música, va a haber algo de picar. Vamos a pasar un momento muy agradable con Ricky, que va a ser quien además va a conducir el evento. Todo de manera solidaria. Quien adquiere la entrada además está colaborando con algo especial. Exactamente, por cada entrada estás donando una mamografía al SEC Corrientes. El objetivo final del evento es reunir fondos para donar 2.000 mamografías al SEC Corrientes. ¿Quiénes son Telmed? Telmed es una, como contó antes Zuli, es una fundación presidida por el doctor Guillermo Pepe. El objeto de Telmed es diagnóstico médico de calidad a través de telemedicina. Intentamos llegar a zonas que hasta hoy no tenían un diagnóstico médico de calidad. Siempre utilizando la tecnología. En este caso lo que estamos haciendo, concretamente el primer proyecto de Telmed es una red de telemamografía. Entonces desde Corrientes estamos informando mamografías a distintos lugares del país. Por ejemplo, San Espeña en Chaco, Resistencia, San Salvador de Jujuy, Apóstoles en Misiones y Corrientes propiamente dicho. 30 segundos para una reflexión final. Considerando que la Argentina es el segundo país en muerte por cáncer de mama, tanto la Fundación Telmed como ALSEC se ha propuesto revertir esos números. La prevención salva vida. Entonces, un estudio al año a todas las mujeres. Y bueno, para terminar, feliz Día de la Madre. ¡Gracias!